que simpatiza. Hoy estamos en el segmento de tiempo, de seguro, y hoy con un invitado sumamente especial, han cumplido cinco años de éxito, y óyeme, qué bueno es celebrarlo con toda la población dominicana. Está con nosotros Octavio Zulbarán de nuestros amigos de Atrio Seguro. Un fuerte aplauso. Octavio Zulbarán, director técnico de Atrio. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Manuel. Muchísimas gracias, ¿Verdad? Por la invitación, Manuel Rivera, Manuel Peña. Sí. Agradecidísimo con ustedes para nosotros poder hablar un poco de la empresa, de esta celebración que es para todos los empleados también de los cinco años de Atrio Seguro en la República Dominicana. Excelente, de verdad que me agrada mucho porque nosotros, así como tú te sorprendiste cuando viste a Manuel aquí, también nosotros tenemos esa buena vibra de conocer a Juan José Guerrero, a Vanessa, al equipo, ¿Verdad? De colaboradores de Atrio Seguros desde el inicio de que inició Atrio sus operaciones en República Dominicana y de verdad, ¿Cuánto nos agrada ver cómo van creciendo poco a poco y se van, óyeme, consolidando como una opción ideal en el sector asegurador? Cuéntame tú, Octavio, ¿Cómo han sido estos cinco años? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué representa este quinto aniversario? Bueno, mira, el quinto aniversario, cinco años que han sido bastante, de alguna manera, congestionados por el tema de la pandemia, tres en realidad, operativamente hablando. Sí. Pero una empresa que ha ido creciendo y evolucionando a través del tiempo, iniciamos en la posición 32, como la última compañía del mercado. Sí. Ya hoy, al 31 de diciembre, cerramos, gracias a Dios, en la posición número 20. Pero bien. Iniciamos con tres empleados, ya somos 57. Qué bueno. Con cinco clientes, ya tenemos 120 mil, o sea, ha sido una evolución, una aceptación, y gracias a la colectividad de la República Dominicana, que esta aceptación que nos han dado a Atrio Seguro acá en el país. Excelente. Para que la gente sepa, Atrio Seguro es una compañía de seguro que puede aportar, colaborar en pólizas de seguro para líneas aliadas, ¿Verdad? Correcto. Para vehículos. Así es. Para, dime tú, Octavio, tú que sabes más de eso, para todo, para cuáles necesidades podemos contar con Atrio Seguros. Mira, nosotros tenemos un portafolio de productos bastante amplio. Sí. Enfocados básicamente en los riesgos patrimoniales, automóvil, personas. Exacto. Fianzas, y bueno, mira, como creador de productos, nosotros tenemos realmente productos empaquetados y necesitados y adaptados a la necesidad de cada cliente. De cada cliente. Le hacemos el paquete a su medida. A su medida. Siempre escuchando su necesidad y con las mejores tarifas, las mejores coberturas que podemos ofrecer en Atrio Seguros. En Atrio Seguros. Qué bueno. Es muy importante saber eso. Ustedes también tienen oficinas en pueblos del país, ¿cierto? Sí, correctamente. Tenemos actualmente oficinas en San Francisco de Macorís, en Santiago, La Romana y la de Santo Domingo, y próximamente en el futuro cercano vamos a estar en Puerto Plata y en la zona oriental. Excelente. Mucha gente conoce de Atrio Seguro y muchos lo asocian a que viene de capital extranjero. Para nuestra audiencia, que conozca un poco de la historia de Atrio, ¿cómo nos puedes mencionar? Ok, el Atrio Seguro, sí, ciertamente es un capital extranjero. Nuestro capital es americano. Excelente. A pesar de que el señor Rafael Sedeño, propietario de la compañía, es venezolano, pero realmente el Atrio Group. Viene de Estados Unidos, Norteamérica. Correctamente. Ok, perfecto. Tenemos compañía en Estados Unidos, en Venezuela, República Dominicana y en Puerto Rico, que es una reciente adquisición. Excelente, o sea que ya Puerto Rico, hay cruzando el charco. Sí, 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 una operación de veinticinco millones de dólares, afortunadamente, ha sido bastante bueno para tanto acá en República Dominicana, nos ha ayudado muchísimo esa adquisición de One Alayan en República. En República. En Puerto Rico. Sí. Al igual que Singular, que es una agencia que trabaja conjuntamente con One Alayan allá. Excelente. Mira, me agrada mucho, de verdad, que ustedes puedan compartir con nosotros esa celebración y sobre todo que la audiencia sepa que ustedes manejan el portafolio de todo tipo de producto ajustado a la necesidad del cliente. En ese caso, tú que eres director técnico, tú elaboras productos orientados a esa necesidad, ¿cierto? Correctamente, sí. ¿Cuál podría ser un producto que tú me digas, mira, Manuel, este, nosotros, como diríamos en el mundo dominicano, nos la comimos con este producto para que la audiencia sepa, que conozca a uno de tus productos? Bueno, tenemos en automóvil un plan ideal. Ay, de automóvil me va a dar cerca. Me va a dar cerca. Espérate, espérate, páralo ahí, espérale, Octavio. Me habló de automóvil, Paúl, Emanuel, Michael, amigos oyentes. Ustedes saben que Atrio Seguros estará participando conmigo en la más grande autoferia de vehículos usados de la República Dominicana. Semana Santa montado con Asocio 2020. Sigue, sigue, que allá nos veremos. Desde el jueves hasta el lunes estaremos allá acompañándolos en la feria Asocio, así mismo es. Háblame de ese producto de automóviles. El plan ideal, ideal para ti. A ver, a ver. Mientras tú estás aquí en la radio, que no le pasa nada a su vehículo parqueado, nosotros tenemos un plan específico para ese tipo de vehículos. A ver. ¿Y en qué lo diferencia? La prima es hasta un 35% menor a un plan full convencional. ¿Cómo? ¿Y qué me cubre? ¿Qué me cubre? Es un seguro full, es un seguro full, solo que para pérdidas parciales te va a cubrir hasta el 30% del valor asegurado del vehículo. Pérdida total al 100%. Eso te ayuda a disminuir. Pero excelente. ¿La prima? La prima, disminuye la prima porque el riesgo, como te digo, mientras tú estás acá. Sí. El vehículo está parqueado que no le va a pasar nada. Pero mira, es un excelente dato. Óyeme, me agrada. Y ese producto lo vamos a llevar a la feria de Asosibu. Claro que sí. Ay, mamacita. A la feria de Asosibu, por supuesto que sí. Ah, pero mira, me agrada muchísimo saberlo. ¿Qué otras cosas podemos conocer de Atrio? Los productos patrimoniales para su hogar. Por ejemplo. Ok, ese es un producto que es nuestra punta de lanza, es el producto de hogar, es un producto bastante completo que te cubre todas las, todos los posibles riesgos en su hogar, a primas también bastante competitivas y no requieren algunos casos de inspección, de revisión de riesgos, sino simplemente suscribimos dependiendo de la localidad donde el hogar se encuentra. Qué bueno. Oye, me agrada mucho saberlo. Ustedes como Atrio Seguros, me imagino que también tienen planes para flotillas. Nosotros tenemos muchos emprendedores que nos siguen, Octavio, y que muchas veces dicen, espérate, yo quiero una, por ejemplo, para que tenga un dato, te lo voy a decir con nombre. Nosotros tenemos aquí como aliado patrocinador a Budget, que es un gran y reconocidísimo rent car. Por ejemplo, ese tipo de seguros, póliza para flotillas, ¿ustedes también lo ofrecen? Correctamente, sí. Tenemos un plan especial para vehículos de renta. ¿Qué? También lo aseguramos con ciertas condiciones, si tiene unas condiciones deducibles un poco más altos, pero igual tenemos plan dirigido a ese tipo de uso de vehículos. Ah, pero yo creo que ustedes lo tienen todo. Eso es llamar por teléfono y decir lo que uno quiere. Realmente tenemos un portapolio de producto bastante amplio para asegurar hasta lo, bueno, vamos a crear un producto también para asegurar las galletas. Ay, Dios mío, sí. Para Chris Rock, para que te compres a póliza. Tenemos un producto realmente para todo, tanto para automóvil, como personas y patrimoniales. Mira, me agrada muchísimo saberlo. Bueno, pues, nosotros súper contento de celebrar con ustedes, Atrio Seguro, nuestros amigos de Atrio Seguro, este quinto aniversario y, óyeme, verdad, darle, darle seguimiento, ese espaldarazo y augurarles mucho éxito, porque se ve que de uno a cinco años lo han hecho muy bien y lo seguirán haciendo muy bien. Así es, sí, de verdad. Hemos tenido una evolución bastante buena a través de estos cinco años. Sí. Como les dije antes, tres, operativamente hablando, porque tenemos dos de pandemia. Dos de pandemia. Todo el mercado se vio afectado de alguna u otra manera. Sí. Sin embargo, la evolución de la compañía ha sido bastante buena en estos cinco años de operación en la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, Octavio. Zulbarán, que ha estado con nosotros. Recordarle a nuestra audiencia que si quiere conocer más de Atrio Seguro, yo le voy a regalar la página web y el número telefónico. Atrioseguros.com.do. Esa es su página web. Pero si usted no quiere andar en página web, llámelo mañana. Llámelos mañana al 829-547-5777 y pregúntele. Usted puede preguntar por Octavio. Octavio, te oí en Impecables Radio. Óyeme, mi necesidad es esta. Resuélveme. Y él le va a resolver. Y nos vemos en la Feria Susivo. El jueves estoy yo allá. Hasta el día lunes vamos a estar presentes allá en San Susi. En el centro de convenciones de San Susi. Bueno, pues ya lo han escuchado. Nuestra gente de Atrioseguros. Óyeme, protagonistas de este segmento. Tiempo de seguro. Y será hasta una próxima entrega. Como diría nuestro amigo y hermano Eduardo, seguro que sí. Síguenos en...